Liliana, con lo poco que puedas hablar, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer al salir de aquí después de estar 19 días en UCI? Cuando yo entré acá, le hice una propiedad a Dios, es decir, predicar tu palabra, y la voy a hacer, porque esto es testimonio de que si Dios existe. Es justamente lo que dice el cartel que nos acaba de demostrar, soy testimonio vivo del poder de Dios y tú desde UCI te has estado preparando para predicar tu palabra. ¿Lo vas a cumplir? Sí, lo voy a hacer, porque no hay poder absoluto, que es el que ocurre, que es el de Dios, y gracias a Dios apuesto a esta señorita, a la doctora, para que nos pueda ayudar a meter esta enfermedad. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora Sonia, ¿cómo se explica la recuperación de Liliana? Bueno, sabemos que la enfermedad por COVID es una enfermedad prácticamente que nos desgasta al paciente, han necesitado muchos cuidados dentro de la unidad. El trabajo del equipo completo ha hecho que ella pueda, con la fe de Dios, vencer esta enfermedad. Su recuperación ha sido lenta, progresiva, y vemos que ella ha tenido también el empeño de poder recuperarse. Y ahora tenemos una paciente que ya está en condiciones de área. El amor, el amor que nosotros como profesionales que tenemos hacia el paciente es único. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra vocación es brindar amor hacia el paciente. Entonces, gracias a Jehová Dios, está saliendo victoriosa la paciente, y bueno, esperando que Dios mediante todo le vaya muy bien. Así que, bendecida a ella por salir victoriosa de esta batalla que todo el mundo quiere que ya se acabe. Muchas gracias y gracias por el trabajo diario que hacen en bien de los pacientes del Hospital de Contingencia Virgen de Fátima.